Creemos profundamente que este proyecto político va a venir a levantar la Argentina, ponerla de pie, como dice Alberto, a reactivar la economía. Y por supuesto que en el marco de la campaña tenemos actividades. Hoy vamos a recibir junto al internete Jorge Berti, a Marcos Clery, a la lista de diputados nacionales por el frente de todos. Y allí se va a firmar un acta de acuerdo que tiene que ver con el compromiso de las políticas públicas que se van a llevar adelante en la agenda programática de lo que va a ser el nuevo gobierno del frente de todos, que va a tener a Alberto Fernández como presidente, no nos cabe duda. Bueno, desde el gobierno nacional se convocó a una marcha en todos los puntos del país. ¿Qué opinión les merece como oposición? Bueno, a esta altura, digamos, las acciones que el gobierno nacional haga, marketineras, ya me parece que son en vano. El marketing y el coaching se ha dejado un poquito de lado, sobre todo en esta campaña, porque la gente ha optado por un proyecto político que verdaderamente puede creer en él, pero porque ya ha demostrado con políticas públicas serias, con acciones de gobierno serias, que ha activado la economía, que ha apostado a la ciencia y la tecnología, que ha apostado a las pequeñas y medianas empresas, que ha apostado al equilibrio financiero. Bueno, digo, todas estas acciones que se llevaron a cabo durante 12 años, creo profundamente que la gente no se olvida de eso. Nosotros veníamos de años de conquista de derechos y con la asunción del presidente Mauricio Macri, ha sido continuamente marcar acciones negativas en contra de los trabajadores, en contra de los discapacitados, en contra de los jubilados. Digo, bueno, a ver, si nosotros pretendemos gobernar desde el frente de todos, tenemos muy claro cuáles son las políticas y las acciones de gobierno que vamos a llevar adelante. Uno es parte de este frente, vamos a estar colaborando todos los días para que Villa Construcción también esté en órbita con la Nación y, por supuesto, con la provincia de Gromar Perotti. Bueno, y también, en vistas a lo que va a ser el 10 de diciembre, asumir la banca en el Consejo Municipal, ¿no? Sin dudas. Ahora estamos en una etapa de ordenamiento, de orden de la oficina. El Intendente me ha asignado una serie de funciones. Las demás tareas las va a desarrollar Alejandro Longo a priori. Y, bueno, uno va viendo que ya se acerca el tiempo, tiene que empezar con las nuevas tareas en el Legislativo y sin dudas que eso me va a llevar tiempo, además de las charlas, reuniones que uno va teniendo en pos de la nueva tarea que voy a tener desde el 10 de diciembre. Obviamente muy contento, muy feliz, pero, bueno, a mí me tocó como Director de Coordinación de Gabinete estar a cargo justamente de la coordinación de distintas tareas que tienen que ver con los funcionarios, cuestiones operativas, etcétera. Y, además, la Secretaría Privada de Intendencia. Entonces, bueno, uno tiene que ir dejando ordenada esa situación. Estamos trabajando con mi equipo, con Mayra, con Alicia, con Melina, con Alejandro, que somos parte un poco del equipo de los que atendemos diariamente a las personas, además de otros funcionarios, obviamente, pero los que atendemos diariamente algunas demandas que llegan específicamente a Intendencia y, además, todo lo que tiene que ver con la documental que pasa por la oficina, etcétera. Bueno, todo eso lleva una organización, hay que cuidar los procedimientos, y nosotros vamos a dejarlo de 10 para las nuevas autoridades que vengan a asumir la responsabilidad. Así que, muy contento, muy feliz. La verdad que han sido años de mucho trabajo. Y ahora, por supuesto, concentrados en lo que tiene que ver en ganar ahora en octubre. Tenemos que recuperar la Nación para poder, de vuelta a Argentina, de pie. Y creo que esa es la premisa fundamental, no solamente de quien te habla, sino de todo el equipo que conforma el Frente de Todos en Villa Constitución. Gracias por ver el video.